Aprenda en casa un buen descanso y una buena hidratación. A continuación vamos a iniciar nuestra rutina dedicada al Taekwondo con algunos pequeños pasos o ejercicios que pudiera seguir en casa. Tenemos dos maneras para calentar. La primera manera que si no cuentas con ningún aparato o con ningún apoyo para tu calentamiento pudiera ser haciendo yoguis, que serían rodillas al pecho uno y uno, intercambiando cada diez segundos por metralletas. Pudiéramos hacer esta repetición durante cinco minutos aproximadamente. La otra pudiera ser saltar cuerda durante diez segundos intercambiando igual diez segundos con yoguis. Nuestro siguiente ejercicio se llama arrancones que vamos totalmente al suelo intercambiando un pie con el otro. Nuestras rodillas van al pecho. Podemos hacer series de aproximadamente cincuenta arrancones o bien igual, arrancones, piernas juntas, nuestras dos rodillas van al pecho. Tres series de cincuenta repeticiones. Siguiendo con nuestra rutina de calentamiento podemos continuar haciendo step. siempre manteniendo nuestra guardia firme, nuestra vista al frente y así estaremos trabajando nuestra posición de combate con nuestra técnica. Haciendo cambios de guardia. Podemos intercalarlo nuestro step con cambio de guardia y una avanzando hacia adelante. Para seguir trabajando la técnica lo hacemos retrocediendo al contraataque step, contraataco y cambio de guardia. Una vez teniendo el calentamiento ya realizado podemos iniciar con nuestra técnica haciendo las patadas básicas. La primera que es apchagi. Esto lo puedes hacer acompañado ya sea de mamá o papá en tu casa y así también fomentar el tiempo de calidad en familia. Podemos pasar a hacer step y de igual manera haciendo apchagi. Que sería nuestra primer patada básica. Continuamos con pilchagi que es circular a las costillas. Toliap chagi que es circular a la cara. No, está bien. Y chigo chagi que es patada de hacha o patada recta a la cara. Siempre tomando en cuenta los utensilios que tenemos en casa podemos tomar por ejemplo el palo de una escoba y si queremos trabajar nuestra distancia y nuestra altura podemos hacer furio que vamos de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera con nuestra pierna. Para cerrar podemos cerrar con nuestro físico que pudiera ser sentadillas. Siempre cuidando que nuestra espalda esté recta y que nuestras rodillas no se desdoblen por completo. Pudiéramos hacer aproximadamente 3 series de 50 repeticiones. Continuando para fortalecer piernas haciendo desplantes con una sola pierna igual 3 series de 50 repeticiones. Una vez terminado podemos avanzar a la siguiente pierna. Después de este ejercicio podemos continuar con explosiones. Vamos completamente al suelo. Llevando siempre las rodillas al pecho. Tres series de 20 repeticiones. Siguiendo con el trabajo de pierna continuamos con talones arriba. Cuidando que nuestros talones ya no vuelvan a tocar el suelo. Y podemos intercambiar igual 3 series de 60 repeticiones. Para finalizar con un poco de trabajo de abdomen para poder fortalecer nuestro abdomen. Trabajo de crunches. Puedes utilizar cualquier utensilio de tu casa, por ejemplo un vaso con agua. Lo único que voy a hacer es que voy a llevar mis piernas hacia el otro lado. Tratando de que no vuelvan a tocar el suelo. Siguiente ejercicio. Abro pies. Que no vuelvan a tocar el suelo. Igual. Siguiendo con el trabajo en equipo podemos hacer abdominales. Agradeciendo su atención el día de hoy quedo a su servicio. Recuerdo mi nombre Bárbara Plasencia y me puedes encontrar los días lunes y miércoles a partir de las 4 de la tarde a las 6 en el complejo deportivo. Aquí puedes esperar a tus pequeños, a los más pequeños de casa los días lunes y miércoles de 4 a 5. Y adolescentes y jóvenes de 5 a 6. Pero cabe mencionar que si ya tienes un chico de alto rendimiento, aquí lo espero los días viernes de 4 a 6 de la tarde. Gracias. Informe sobre escuelas deportivas a 378-788-8700 extensión 8744. Aprende en casa y descubre. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos.